Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo descargar imágenes y videos desde páginas bloqueadas utilizando el navegador desde nuestra computadora. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, antes que todo, los invito a suscribirse a nuestro canal de Mundo Andro PC donde estamos subiendo todos los videos. Así que, si no estás suscrito, suscríbete a este canal. Vamos a ver cómo descargar videos e imágenes desde páginas que están bloqueadas. Para este ejemplo, vamos a utilizar una página bastante conocida como lo que viene siendo Instagram. Nosotros sabemos que desde Instagram no podemos descargar imágenes, siendo ello desde la aplicación de nuestro dispositivo móvil. Entrando a nuestra computadora, hay muchas formas con las que nosotros podemos descargar las imágenes y los videos. Para las imágenes, una de ellas puede ser hacer un screenshot o una captura de pantalla y luego, pues, con algún editor de fotos recortar la foto y dejarla como nosotros la deseamos. Pero hay muchas otras formas para poder descargar este tipo de imágenes y de videos. Entonces, en páginas como esta, si nosotros venimos sobre una de las imágenes y clicamos, si nos damos cuenta, no nos aparece la opción presionando clic derecho. Esto es en el navegador Firefox, pero también se pueden hacer en cualquier navegador que ustedes posean, Opera, Dual Chrome o cualquier otro navegador que ustedes posean. Y también en cualquier sistema operativo. Si nosotros clicamos, damos clic derecho, nos damos cuenta que no nos sale la opción para guardar la imagen o para copiar la imagen. Inclusive, si nosotros venimos y hacemos grande una imagen, por ejemplo esta, clicamos sobre ella, no nos aparece la opción para guardar la imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo único que vamos a hacer es que vamos a dar clic derecho en alguna parte donde no haya nada. O en este caso se puede sobre la imagen, pero muchas veces no deja, entonces lo vamos a hacer sobre donde no hay nada. Por ejemplo, en esta parte de acá, damos clic derecho. Y vamos a ir a la opción donde dice ver código fuente. Cuando presionemos acá, se nos va a abrir otra página donde nos va a dar el código fuente de toda esa página. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a ir a, ya sea al menú en ajustes, en este caso Firefox lo tiene de este lado, a la opción buscar o ya sea en lo que viene siendo en las opciones de arriba donde dice en editar, le damos en buscar o como nos dice aquí presionando la combinación de teclas control más F. Si nosotros presionamos la combinación control más F, nos va a salir una barrita de búsqueda en la parte de abajo que ustedes pueden darse cuenta. En Google Chrome creo que aparece en una esquina, en la superior derecha, no estoy mal. Entonces, en este caso, como lo que vamos a hacer es buscar una imagen, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir en este cuadro de búsqueda la extensión de lo que viene siendo la imagen. En este caso, en Instagram, las imágenes están subidas en JPG. También podemos tener imágenes en JPG. Y también podemos tener imágenes en PNG. Pero en este caso, para esta página en específico, las imágenes están en JPG. Los demás formatos de imágenes servirán para algún tipo de página diferente, tal vez para Twitter o alguna otra red social o alguna otra página donde ustedes quieran descargar las imágenes. Después de nosotros teclear lo que vendría siendo la extensión de la imagen, JPG, nos van a aparecer aquí varios resultados. Dice que hay 29 coincidencias. Normalmente es la primera de todas las coincidencias la que nosotros vamos a buscar. En este caso, nos aparece marcada aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, la extensión JPG. Y aparece un enlace, el cual continúa, si nosotros nos podemos dar cuenta. Pero lo que nosotros vamos a hacer es copiar desde donde termina la extensión JPG hasta el inicio del enlace sin copiar las comillas. Entonces clicamos sobre ello y le vamos a dar en copiar. Vamos a abrir una nueva pestaña y aquí vamos a pegar lo que acabamos de copiar. Y le vamos a dar Enter. Y como pueden darse cuenta, nos carga la imagen, que es la que nosotros queríamos descargar. Y la podemos maximizar y minimizar, como pueden darse cuenta. Ya nos aparece en resolución completa, no como en este apartado. Y aquí si damos clic derecho sobre ella, nos aparece la opción Guardar imagen como. Y aquí ya podemos cambiar el nombre de la imagen y guardar. Como pueden dar cuenta, así de sencillo es para descargar imágenes. Vamos a probar con un video ahora, vamos a cerrar todo esto. Vamos a ver un video que hay aquí en esta página. Por ejemplo, veamos este. Si nosotros clicamos acá, podemos escuchar el video. Entonces para descargarlo lo que vamos a hacer es también dar clic derecho en alguna parte donde no haya nada. Y lo mismo, ver código fuente, nos va a aparecer esta pantalla con el código de la página. Vamos a presionar Control F o ya sea en la opción Buscar. Y ahora vamos a cambiar la extensión por la extensión del video. Los videos pueden estar en 3GP, en MP4, en FLV. También pueden estar en... Hay varias extensiones para los videos dependiendo de la página en la que nosotros estemos. Una de las extensiones más usadas son MP4, 3GP y FLV. Entonces en esta página en específico están en MP4. Entonces si escribimos MP4 nos va a aparecer también resaltado uno de los enlaces que ustedes pueden darse cuenta aquí. Lo vamos a copiar todo sin las comillas. Hasta donde diga .mp4 sin las comillas. Y vamos a dar clic derecho, copiar. Abrimos otra página, lo pegamos. Presionamos Enter. Y como pueden darse cuenta aquí está el video. Aquí lo podemos reproducir, subirle volumen o lo que nosotros querramos. Si clicamos encima del video, clic derecho, nos aparece la opción Guardar Video Como. Lo cual no nos aparece aquí en la página original. Si se pueden dar cuenta no nos aparece. En cambio en esta nueva página sí nos aparece. Le damos Guardar Video Como. Cambiamos el nombre. Y lo guardamos. Y como pueden darse cuenta aquí ya lo ha descargado. Nosotros vamos a lo que viene siendo nuestro explorador de archivos. Nosotros ya tendremos las imágenes que acabamos de descargar. Y aquí tenemos lo que es el video. Y por acá tendremos también la imagen. Bueno, esa fue la información de hoy. Como descargar imágenes y videos desde páginas que están bloqueadas para que no se puedan descargar. Esto es lo mismo para cualquier tipo de página, Twitter o cualquier otra página que nosotros estemos. De esta manera podemos descargar el video utilizando cualquiera de nuestros navegadores de internet preferidos. Así que suscríbanse al canal, denle like al video, comenten los videos y nos vemos hasta la próxima.